Buenos días, nos encontramos el día de hoy sobre lo que es el bulevar Abelardo L. Rodríguez aquí en la zona río de la ciudad de Tijuana y quiero mencionarles y presentarles también esta movilidad que se ostentan los ayuntamientos de Tijuana de tener en la ciudad, donde precisamente se ha estado presentando muchísimo tráfico en esta demarcación gracias a obras inconclusas en plena vialidad, esta obra ya tiene por lo menos dos semanas que iniciaron con ella y bueno es tiempo que ni siquiera tienen presencia las autoridades para pues bueno terminar la obra no y poner en circulación un carril muy importante aquí en esta demarcación en este bulevar y precisamente también pues digo por aquí es por donde usted debe de pasar como peatón y pues bueno ni siquiera su cruce peatonal podrá hacer con cuidado porque pues bueno el tráfico está pesado ahí por ejemplo van los de vialidad en ese carro amarillo con blanco en lugar de estacionarse aquí y agilizar pues bueno el tráfico pues se van de paso recordar que todas estas personas que trabajan en tránsito o en vialidad auxiliando a seguridad pública pues son unos muchachitos no que pues bueno no tienen esa idea de que hay que agilizar donde hay problemas no experiencia es lo que les ha de hacer falta para pues poder agilizar y hacer que estas glorietas no sean tan conglomeradas miren es un vehículo que sin problema pudo haber transitado sobre este carril izquierdo pues bueno está cerrado y lo peor del caso es que no hay movilidad hay muchísimo tráfico y aparte pues no hay nadie trabajando otra cosa fuera si se vieran a personas trabajando en esta obra para que bueno esta parte este tramo de este carril saliera adelante y fuera utilizado pero no hay absolutamente nadie no hay máquinas no hay personal no hay cuadrillas bueno mucho menos tenemos alguien quien esté haciendo que no se hagan estas largas filas y eso que está muy cercano del ayuntamiento de tijuana y ni así dan alguna solución